This is the real man Son las doce, tú me dices si al gareta nos vamos Tú sabes mejor después que quemamos Dame una señal y nos quedamos Haciéndolo tú y yo bien rico Una onza de creepy, yeah Contigo la paso happy como hippie Bebecita es que me la pones fácil De siempre está moja, tú debes ser pieces Te dejé en la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo, pregunta a la niña Tres AM que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue Ven que rico, ven que rico Ella me escribió después que la guayé Porque me vio en línea, pregunto si ya llegué Que si me gustó, ella quiere saber Porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Mami por la webcam Que si tengo que virar pa' allá voy rapidito ¿Qué más pues? Quiero decirte que ya te dice Y que en todo el vuelo yo te pende En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a acérqueme de allí y me mude Yeah, 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 yeah Ya llegué a la casa Después de hacerlo, mame Después de hacerlo Pregunta a la niña 13 a.m. que hacer línea, dale ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico ¿Qué pasó? Tú eres una chimbita De ojos claros y piel morenita Que le da hasta abajo y no se quita Ella consigue lo que se antoa No cree en amor a primera cita Pero conmigo sí que se excita Si le da hasta abajo pues con ella voy Si me pide un beso yo se lo doy No me estés buscando que yo siempre estoy Viajando al mundo pero de medalla soy Ay, qué rico fue desnudarte Mami, el victoria quitarte Te lo juro pa' la próxima no llevo la corte Que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos Ay, qué rico fue Qué rico, pero lo hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quiera con las ganas me quedé Y te dejé en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña No hay saber que hacer línea estaré ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico fue Ay, estoy en que la mami ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé Que prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez Baby 3 AM y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Anda loquito, enséñame algo por el Face Mami, por la hueca Y enséñame algo por el Face Aunque sea de leito Soy fanático de todos tus gritos Te necesito Dímelo, Sech Te dejo en la casa después de hacerlo, mami This is a remix Pregunta a la niña 3M que hace en línea, daddy Qué más, pues Ya, parce Este sex Yo dime ahí pa'l mundo entero, parcero Dímelo, Flo Yo me lo digo Yo me lo digo Yo me lo digo Rico Music Rich Music Papi